Fíjense lo que vamos a desenterrar ahorita, vean el video completo, se van a asombrar y se van a deleitar con esto Este video no va a ser de enfermedades, ni de casos clínicos, ni nada de eso Primeramente les voy a comentar de que me vine de vacaciones a California, aquí estamos ahorita en un rancho Totalmente alejado de la ciudad y de la civilización y les voy a mostrar cómo vive la gente aquí en los ranchos Cómo es la vida en Estados Unidos, pero la gente que vive en el rancho En el campo, lo que es el campo, aquí las huertas, las parcelas, todo eso Qué chulada, qué lindura, aquí les presento a un tío, viene una cubetita de agua, se va a lavar la mano El agua sale bien fresquecita, es agua de noria Y vean nada más lo que tenemos aquí, unos nopales con dunas ya maduras Dunas amarillas, no sé si alcanzaron a ver bien, bien ricas y bien dulces Deliciosas, nada más que tienen bastantes espinas pequeñas Nosotros en Michoacán las conocemos como acuates a estas espinitas Y ahorita aquí vamos a cortar una para probar Fíjense muchachos, aquí les presento un nopal con tunas, con tunas verdes todavía Nada más que ocupamos un guante especial para poder cortarlas Y no olvídense, no se puede con las espinas y los acuates, no las podríamos cortar Ahí les voy un mito sobre las tunas Mucha gente piensa que con las tunas la gente se estreñe o pueden tener obstrucción intestinal Debido a la gran cantidad de semillas gruesas que tienen Pero no, esto es solamente un mito porque aquí la tuna tiene bastante fibra Es una fruta de cactus con una gran cantidad de fibra Por lo que en lugar de, como dicen en el rancho, de que la gente se tapea comiendo mucha tuna No es cierto, al contrario, es fuente de fibra Esto es para romper ese mito muchachos ¿Cómo ven? Qué chulada, miren Aquí cortamos una tuna Vamos a ver qué tan dulce nos sale muchachos Ahorita la vamos a probar Aquí vamos a desenterrar un cristiano Vamos a desenterrar un chivo Que tenemos aquí en el horno, ahorita van a ver Aquí lo tenemos en un pozo al carbón Se va a deshacer, así es la birria, estilo hidalgo Esa no es estilo muchocán, es estilo hidalgo Miren, se vieron cómo va a quedar, eh Qué chulada Ahí anda la clica viendo, viendo los bambis Los venaditos Y aquí les presento el horno donde hacen los chivos, aquí en el rancho Como pueden ver, aquí la olla está sentada sobre puras brasas Es una cama de brasas Y la van a sacar, duró 4 a 5 horas, cocinándose Con esta forma de preparación, la carne sale demasiado suave ¿Y se cocina también, Adán? No, sí Si se cae un perro o algo, pues hacemos birria Si se cae algún perrito, alguna chichalaca, pues hacemos birria también Y nos vamos a refrescar un poquito con un agua de cítricos Lleva limón, naranja, lima, pepino y cero azúcar Nada, nada Díganme que no se les antojó, aquí tenemos ya el chivo listo Vamos a ver cómo nos quedó Vamos a ver cómo quedó Es un chivito tipo tatemado, nada más que se lleva chile rojo Chile guajillo, algunos otros condimentos Y como vieron, pues fue puesto en un horno En la tierra, abajo de la tierra Para que quede suavecito Y buenísimo Nada más vean cómo lo vamos a servir Cómo se deshace la carnita Denme sus opiniones Cómo se ve Cómo se ve el color de la carne La consistencia Ahorita lo que les puedo decir Es que huele riquísimo Y ahorita lo vamos a probar Pero también así como huele Así parece que va a saber de rico Y no pueden faltar las respectivas tortillas Ahorita las vamos a calentar aquí Directamente en las brasas También para hacernos unos tacos aquí Vean cómo se están medio dorando Así directamente en las brasas Quedan sabrosas Todos sabemos que lo del rancho Y lo natural es lo mejor Aquí ya andan poniendo la música Para amenizar un poquito más el ambiente Y ahorita tenemos que variar la música Vamos a poner algo country Algo que medite la situación Por ejemplo Algo de Kenny Rogers Y de Roland Country Este último que mencioné Se llama Roland Country Band Es un grupo de música country tejano Que pegó bastante en los noventas Amigos yo me despido Este video no fue de casos clínicos No fue de médico No fue de enfermedades Ni nada de eso Simplemente para mostrarles La vida en el rancho En Estados Unidos Fíjense que lindura Que hermosura ¿Cómo ven? Sí, híjole Fíjense el clima Cómo se ven las nubes Cómo se ve el tiempo Una lindura Una lindura de verdad Fíjense la ropa que traigo Está perfecto el clima Como para estar en convivencia Precisamente en familia O simplemente un día de campo Como gusten Hasta con una sopa maruchán Con unas lentejitas o algo El detalle es siempre Pasarle bien Convivir Y aprovechar el tiempo Que tenemos de vida muchachos Dios me los bendiga Hoy y siempre Yo soy el Dr. Luis Manuel Saludos Saludos No te malas Juntos Tampis